Con esto de las guerras que han pasado y que están pasando ahorita, todos tienen un estilo de pelear. ¿Cómo se ve esto? Basta con leer un poco de historia y ver quién de verdad gana la guerra. Vamos a empezar con Estados Unidos, como pelean ellos las guerras, peleando como una persona que no puede ver, que aún no ha aprendido a caminar a pesar de su incapacidad. Se lleva todo a su paso, y cuando cree que ya llegó a donde quería llegar, solo dice, perdón, soy una persona que no puede ver, y la mayoría de las veces ni eso dice. Como pelea Rusia, Rusia calcula su paso, distancia de avance y fuerza necesaria, al igual como pelea un oso. Separen sus dos pies traseros, analice su contrario, la distancia dependiendo del tamaño del contrario es la fuerza que aplica. Pero el oso ruso tiene un aliado muy poderoso a su favor, el frío invierno. Si no lo creen, lean la historia. ¿Qué le pasó a Napoleón y Hitler? Ahí torcieron el ramo.